hola familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de la selección de truquilis para presentaros este amazonia de debil ya sabéis los vídeos de la selección de truquilis son aquellos en los que vosotros los suscriptores votáis semanas antes para ver qué juegos os traemos en el canal en este caso amazonia ha sido uno de los más votados de este mes y es por ello que os lo traemos para vosotros recordad que gracias a esta colaboración con la tienda truquilis vosotros los suscriptores os podéis beneficiar normalmente decimos de un 10% descuento pero este mes de forma excepcional os podéis beneficiar de un 15% de descuento por lo tanto si os interesa este amazonia aprovechar el código de descuento que os dejaremos en la descripción pero recordad que sólo tiene una duración de 10 días desde la publicación de este vídeo además además también hay otro código descuento para todos los juegos del resto de la web de truquilis normalmente sería de un 5% pero de la misma forma también hay un descuento especial durante este mes de julio de un 10% de descuento también os dejamos el código en la descripción de este vídeo pero este código no sería acumulable al código de amazonia vale para amazonia tenéis un 15% de descuento para el resto de juegos de la web tenéis un 10% descuento o sea que si estáis pensando en hacer alguna compra aprovechad esta promoción que estaremos para el canal y ahora sí hablamos de este amazonia amazonia de vivir un juego del autor tim eisner y perfectamente ilustrado por el maestro vincent dutré un juego para dos jugadores donde durante el transcurso de tres rondas deberemos competir por crear la selva más grande y exuberante a base de habitarla con diferentes especies de fauna y flora para ello deberemos ayudar a crecer el mayor número de árboles posible así como evitar ciertos peligros como enfermedades sequías o incendios como hemos dicho antes se trata de un juego principalmente para dos jugadores aunque también dispone de una variante solitario y de otra variante para tres y cuatro jugadores no deja de ser curioso que en la caja nos indica que es para dos si ponerlo de las variantes pero en la caja nos indica que es para dos no sé si es por el hecho de que es un mejor número con una duración aproximada de unos 30 minutos y a partir de ocho años sin más duración cambiamos de plano y os muestro el cómo se juega hecho el cambio de plano pasamos a mostraros la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer será colocar las cartas de estación y crecimiento en el centro de la mesa seguidamente formaremos una pila de fichas de puntos una pila de fichas de fauna los premios al árbol más alto y el premio a la selva más grande luego formaremos un mazo de cartas de semilla estas de aquí el cual mezclaremos y colocaremos justo aquí luego mezclaremos el mazo de cartas de selva este de aquí vale escribimos un poco y retiraremos 10 al azar en caso de el modo principiante las cartas que tienen el número amarillo en el fondo lila estas serían retiradas de la partida por lo tanto como hemos dicho retiraremos 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 quedarían fuera de la partida y con el resto de cartas formaríamos tres mazos aproximadamente equitativos vale que más o menos fueran iguales aquí más o menos y colocaríamos el primer mazo aquí el segundo aquí y el tercero aquí en las estaciones correspondientes luego formaríamos un mercado de cartas de selva colocando una carta en el 12 cartas en el 2 y adivinad si tres cartas en el 3 posteriormente daríamos una carta de tronco a cada jugador y finalmente elegiríamos un jugador inicial que sería el que haya regado una planta más recientemente antes de explicarles cómo funciona el desarrollo de la partida si me gustaría explicaros con detalle todos los conceptos que nos encontramos en las cartas vamos a coger esta carta de ejemplo que sería el hecho y os cuento con detalle cada cosa empecemos por aquí arriba a la izquierda nos sale un icono que básicamente pues es la iconografía del tipo de carta de la que se trata que en este caso es el hecho vale lógicamente este sería el nombre de la propia carta y luego aquí tendríamos el nombre científico que en este caso serían rum hora adiantiformis bueno para el que le gusten las plantas pues es el nombre científico luego tenemos aquí la habilidad y o la puntuación que nos otorga dicha carta y luego aquí abajo en la izquierda nos encontramos un icono importante a tener en cuenta y es que si tienen dibujada una luna nos indica que esta carta deberá ser descartada al final de cada estación es decir al final de cada ronda por el contrario si hubiera una carta como esta con el símbolo del rayo significa que esta carta deberá ser descartada instantáneamente vale y si no tuviera ningún símbolo significa que estaría hasta el final de la partida y ya por último aquí abajo en la derecha nos indica si se trata de una carta básica o avanzada que en este caso sería una carta básica y del número de cartas totales que hay en toda la baraja que en este caso sería un número de 13 en lo que respecta al desarrollo de la partida lo primero que va a hacer el jugador inicial de forma obligatoria será examinar la primera pila es decir que va a mirar la carta en secreto y tendrá dos opciones o bien bajarla a su selva y quedársela con lo que se repondría una nueva carta y pasaría el turno al siguiente jugador o bien tiene una segunda opción que sería rechazar la carta es decir volverla a dejar boca abajo en secreto y se añadiría una nueva carta en el caso de cantarse por esta opción pasaría a mirar la segunda pila de cartas y haríamos exactamente el mismo proceso miraría las dos cartas si le interesa se las queda y las baja su selva y se las quedaría y se repondría con una sola carta o bien podría volver a hacer lo mismo es decir rechazar la pila y se añadiría otra carta mismo proceso con la tercera pila miramos las cartas en secreto si nos interesan las bajamos y si no y aquí eso sí que es un poquito diferente se rechaza se añade una nueva carta y aquí como ya no hay más cartas obligatoriamente cogeríamos una caza una hay una carta del mazo de estación y pasaría obligatoriamente a nuestra selva sea cual sea el resultado en esta en este caso es una copa que la podríamos poner aquí un aspecto muy importante mencionar es que una vez hemos rechazado una de las pilas no podremos volver a examinar ni coger dichas cartas en ese turno posteriormente sería el turno del siguiente jugador y de esta forma iríamos añadiendo cartas a nuestro espacio para que conformaran nuestra selva vamos a explicaros con un poco más de detalle los diferentes tipos de cartas el primer tipo de carta y casi más importante serían las cartas de tronco y las cartas de copa las cuales como podéis comprobar pueden tener diferentes tipos de puntuación que van desde el 0 hasta el 2 en el caso de que nos caiga una carta de árbol está por ejemplo tendríamos dos opciones o bien podemos añadirla a nuestra carta de tronco inicial para formar un árbol más alto en base al número de cartas totales que tuviera o bien por el contrario podríamos intentar formar un nuevo árbol entonces en lo que respecta a las copas esta es de aquí pongamos por caso que nos toca esta si nos tocará una copa estamos obligados a colocarla si tenemos el espacio para hacerlo en este caso tenemos dos árboles si los dos árboles ya tuvieran su copa o no tuviéramos ningún árbol por lo que sea bueno el inicial lo tenemos seguro pero bueno imaginamos que todos los árboles tener en su copa pues en este caso deberíamos descartarla pero como no es el caso la pondríamos y en este caso además podríamos elegir donde la ponemos yo decido ponerla aquí posteriormente este árbol podemos considerarlo cerrado y en lo que respecta al final de la estación lo puntuaríamos como lo puntuaríamos pues muy sencillo en este caso es un árbol fácil pero pongamos por caso que tenemos este otro árbol aquí bien vamos a explicaros un poco el tema de la puntuación de los árboles mirad este árbol el tronco nos da un punto y dos puntos estos puntos digamos que se suman por lo tanto en este árbol ya en lo que respecta a los troncos tendríamos uno y dos puntos que serían tres puntos y luego lo que es la copa este por dos nos multiplicaría el número de troncos que tuviéramos es decir en este caso tenemos dos troncos por dos sería un total de cuatro puntos más tres puntos que teníamos de los propios troncos pues tendríamos un total de siete puntos una vez puntuado este árbol colocaríamos una ficha de fauna cualquiera para saber que este árbol ya está puntuado pero este árbol no se iría fuera en esa estación sino que se quedaría hasta el final de partida para el premio a la selva más grande antes de explicaros el premio a la selva más grande deciros que al final de cada estación es decir al final de cada mazo puntuaríamos el árbol más alto miraríamos los árboles de cada jugador y se puntuarían los árboles completados es decir los que tuvieran copa el jugador que tuviera el árbol más alto es decir el que tenga más troncos en su árbol en la primera ronda ganaría el premio a este premio de tres puntos el cual colocaría en este caso si fuera este árbol pues lo colocaríamos aquí y este árbol ya no podría ser premiado en rondas posteriores como árbol más alto en una segunda ronda el árbol más alto tendría cuatro y en la tercera y última ronda el árbol más alto tendría cinco qué pasa si hay un empate pues en caso de empate los dos jugadores obtendrían la misma puntuación y en vez de coger el árbol cogerían fichas de puntos y las colocarían en la copa de su árbol para saber que ese árbol ya ha sido puntuado como el más alto y por último el premio de la selva más grande pues básicamente sería la selva que tuviera más árboles completados el jugador que al final de partida tuviera más árboles completados pues sería también el ganador de este premio de 10 puntos si también hubiera un empate en este caso los dos jugadores tendrían un total de 10 puntos luego tenemos las cartas de fauna las cuales hay de dos tipos las cartas de fauna activa las cuales normalmente nos pueden otorgar una puntuación y una habilidad en este caso por ejemplo las hormigas no nos otorgan puntuación pero si nos otorgan una habilidad que esta sería la de una vez por estación puedes descartar una carta de tu selva si tuvieras cartas negativas pues esta podría ser una muy buena habilidad y luego tenemos el otro tipo de cartas que son las parejas reproductivas esta carta por sí sola ya nos da una puntuación pero si de más tenemos la pareja pues nos otorgarían otra puntuación en este caso si tuvieramos dos tucanes como sería este caso nos darían cinco puntos esta carta vale en lo que respecta a la fauna siempre hay dos cartas vale por lo tanto siempre hay una pareja reproductiva que nos dará mayor puntuación si tenemos las dos y la otra pues que nos daría otra habilidad en este caso si tuvieramos los dos tucanes nos darían cinco puntos por esta carta por la pareja reproductiva y luego pues la fauna activa o la carta activa que sería esta la del tucán pues también nos daría un punto por lo tanto 5 más 1 serían 6 más la habilidad que en este caso sería una vez por estación puedes examinar una pila antes de tu turno vale cada carta de fauna estas son varias de ellas pues tiene una habilidad concreta y una puntuación concreta por ejemplo en el caso de la boa esmeralda no nos otorga puntos sino que nos resta lo que en lo que respecta a la carta de fauna activa pero sí que es verdad que la pareja reproductiva es así nos daría puntos importante mencionar que las cartas de fauna se quedarían hasta el final de la partida y se puntuarían en ese momento también tenemos las cartas de sequía que como hemos dicho antes son cartas de descarte inmediato en este caso la carta de sequía lo que hace es descartarnos de una carta de nuestra selva lo ideal sería poderse descartar de una carta negativa y cuáles son las cartas negativas pues bien las cartas negativas son estas dos de aquí las cartas de incendio y las cartas de enfermedad las cuales afectan de forma diferente a nuestras cartas en el en lo que respecta a las cartas de enfermedad estas cartas en caso de tener una pareja nos indican que perderíamos al final de la estación dos cartas de fauna si las tuviéramos por el contrario si tuviéramos tres cartas de enfermedad tanto nosotros como nuestro rival perderíamos una carta es decir que como se ha extendido la enfermedad pues pasaría a las otras selvas básicamente sería un poco el lore y en lo que respecta al incendio sería lo mismo pero con las plantas si tuviéramos una pareja de cartas de incendio nosotros perderíamos dos cartas de planta de nuestro espacio pero si tuviéramos tres de incendio pues se expendería se expendería a las otras selvas y tanto nuestro compañero nuestro rival como nosotros perderíamos una carta es verdad y es importante también recalcar que las cartas de incendio también son interesantes por el tema de las cartas de semilla que ahora explicaremos a continuación y esta sería la carta de semilla la cual si tuviera en mi espacio al final de la estación me permitiría mirar tres cartas del mazo de semillas y coger una por cada carta de semilla que tuviera es decir que si yo tuviera dos cartas de semilla pues también podría visualizar tres cartas pero podría coger dos una por cada carta de semilla que tuviera y porque hemos dicho que la carta de incendio puede ser interesante pues bien si os fijáis en la iconografía nos indica que por cada carta de incendio podremos visualizar una carta más del mazo de semillas visualizar una carta más que no coger una carta más la que nos permite coger una carta más es son las cartas de semilla por lo tanto si yo tuviera una carta de incendio no miraría cuatro no miraría tres sino que podría mirar cuatro y a partir de aquí pues gracias a las cartas de semilla si tuviera una podría coger una y en este caso como tengo dos pues podrías coger dos entre estas cuatro es decir que el incendio nos daría mayores posibilidades a poder repoblar nuestra selva de esta forma se irían sucediendo los diferentes turnos de juego hasta que no quedará ninguna carta ni en el mazo de estación ni en ninguna de las pilas en ese momento sabríamos que habríamos llegado al fin de la estación y pasaríamos a resolver y puntuar como resolveríamos y puntuaríamos pues bien el jugador que ha cogido la última pila sería el jugador que empezaría resolviendo y cogiendo las fichas de puntos que correspondan en cada caso importante deciros que debemos seguir el orden que os vamos a mostrar a continuación lo primero que miraríamos serían las cartas de fauna y aplicaríamos los efectos de estación que correspondan luego seguidamente miraríamos las cartas de semilla juntamente con las de incendio y tal como explicamos antes cogeríamos cartas del mazo las miraríamos y bajaríamos las que más nos interesarán luego pasaríamos a mirar los peligros es decir los incendios y las enfermedades si tuviéramos una no pasaría nada pero si tuviéramos dos o tres pues sí que deberíamos aplicar los efectos que mencionamos anteriormente luego pasaríamos a mirar los árboles completados con la puntuación que habíamos detallado anteriormente y pues colocaríamos si corresponde las fichas que tocaran para que este árbol ya estuviera digamos puntuado por último puntuaríamos las plantas y el clima vale en función de el número de cartas que tengamos pues tendremos una puntuación otra y el clima pues lo mismo si tenemos la pareja la puntuaríamos y si estuviera disparada no la puntuaríamos y por último la naturaleza haría limpieza es decir que todas las cartas que tuvieran una luna abajo a la izquierda pues como es esta de aquí se descartarían las cartas de semilla de inciendio de ahí de incendio enfermedad de plantas y de clima todas estas se descartarían y en cambio las cartas de árbol y de fauna se quedarían hasta el final de la partida una vez hecho esto seguidamente prepararíamos la nueva estación es decir que cogeríamos el mazo de las cartas de la segunda estación la colocaríamos aquí y haríamos exactamente lo mismo que antes primero una aquí dos aquí tres aquí e iríamos jugando hasta que se agotara el mazo volveríamos a puntuar de la misma forma en el mismo orden y por los mismos conceptos que anteriormente vale y en la última ronda es decir a final de partida también puntuaríamos las cartas de fauna y la selva más grande en el caso de la fauna activa ganaremos los puntos indicados y en el caso de las parejas reproductivas pues ganaremos la mayor puntuación si obtenemos la pareja de ese animal si no obtendremos pues la cantidad menor para puntuar por la selva más grande esta de aquí deberemos tener el mayor número de árboles completados es decir que tuvieran copa y en caso de empate pues como decíamos antes todos obtienen la misma puntuación el jugador con más puntos será declarado el ganador de la partida y en caso de empate el jugador que tenga más fauna en cuanto a mi opinión sobre este amazonia me gustaría destacar antes de nada lo que ya se ve a simple vista y es este precioso y fantástico arte de vincent dutre debo decir que las temáticas de naturaleza y animales precisamente son mis favoritas y por lo tanto ya juega con una pequeña ventaja no obstante cuando te encuentras con un juego ilustrado de forma tan bella no puedes hacer otra cosa que disfrutar y rendirte a la evidencia quizás pensaréis que soy un poco exagerado pero lo cierto es que la calidad de las ilustraciones llega hasta tal punto que a veces cuesta diferenciar si se trata de una foto o no pero claro por mucho que nos entre por los ojos luego tiene que funcionar en mesa pues bien debo decir que el juego funciona muy bien que me ha gustado y por qué no también me ha sorprendido el funcionamiento de algunas mecánicas básicamente se trata de una mezcla de entre sec collection draft y push your lack o tienta la suerte donde deberemos mirar de optimizar la puntuación en base a las cartas que vayamos recolectando la mecánica de sec collection realmente no me ha sorprendido mucho ya que incluso algunas cartas tienen un sistema de puntuación idéntico por ejemplo a sushi go recalco que sólo algunas cartas pero en cambio la mecánica de draft y sec collection esta mezcla si me ha parecido original ya que tendremos la posibilidad de ver a todas las pilas que tenemos en la mesa pero asumiendo que cada vez tendrá un riesgo mayor ya que normalmente las pilas de cartas serán mayores y por lo tanto tenemos más posibilidad a cartas buenas pero también a cartas malas sin posibilidad a recuperar las pilas que hayamos rechazado anteriormente desconozco si hay algún otro juego que también utilice este sistema pero a mí personalmente me ha parecido bastante original si tuviera que destacar algún punto negativo el primero de todos sin duda alguna sería el tema del tamaño de las fundas y si ya lo sé seguramente muchos de vosotros me diréis que no fundáis vuestros juegos cosa que yo respeto profundamente pero hay que tener en cuenta que este es un juego que es muy importante mezclar muy bien las cartas entre partida y partida y que además hay un total de 140 las cuales no son pocas por lo tanto si las tenéis enfundadas o resultarán mucho más práctico rápido y sencillo el poder mezclarlas entre partida y partida y porque digo lo del tamaño pues bien si queremos enfundar este amazonia tendremos que comprar las fundas yucatán un tamaño de fundas que yo no había escuchado y que no había utilizado hasta día de hoy y que por desgracia hay muy pocas tiendas con stock por otro lado también me hubiera gustado que los diferentes mazos de juego aumentan su calidad de forma progresiva como por ejemplo añadiendo copas de mayor valor o más árboles a medida que transcurran las rondas de esta forma nos invitaría a crear árboles cada vez más altos de caras a final de partida ya que tendríamos la seguridad de que saldrían dichas cartas en cambio con las reglas que nos presentan en este amazonia los mazos se crean de forma totalmente aleatoria y por lo tanto nunca sabes cuántos cuántas copas y cuántos troncos hay en cada mazo cosa que dificulta el poder definir una cierta estrategia en este aspecto y lo mismo pasa con otras cartas que como no sabemos exactamente cuántas cartas hay de fauna de flora y de clima cuesta decidir cuál será la mejor opción por suerte las cartas de semilla ayudan a compensar un poco este aspecto ya que precisamente podremos observar varias cartas de ellas y quedarnos una por cada carta de semilla que tengamos precisamente las cartas que nos podemos quedar son las que generan más incertidumbre y que otorgan una mayor puntuación como son las cartas de clima los helechos las costillas de adán los troncos y las copas y por último un pequeño detalle sin mucha importancia eso ya es una preferencia mía y es el hecho de que yo normalmente prefiero tener un track de puntuación o bien un blog de puntuación donde poder anotar los puntos lo cual me resulta mucho más práctico que tener que ir cogiendo las fichas no obstante me gustaría destacar en positivo que dispone de una buena rejugabilidad dada la posibilidad de añadir o sustituir las cartas básicas por cartas avanzadas se trata de una de las múltiples variantes que nos ofrece este amazonia la cual además podremos aplicar de distintas formas otra variante que tenemos también y que le otorga otro plus es la variante de estaciones cambiantes la cual a cada estación ronda le otorgará penalizaciones o bonificaciones a ciertos tipos de cartas también tenemos la variante para el modo solitario para un jugador y tenemos una última variante para tres y cuatro jugadores conclusión desde mi punto de vista un juego muy recomendable con un arte precioso con un buen funcionamiento de mecánicas y con una buena rejugabilidad si además en casa sois de jugar a dos personas y os gustan las temáticas de naturaleza o animales estoy seguro que este amazonia os encajará perfectamente en vuestra ludoteca y recordar que a partir de hoy y sólo durante diez días os podréis aprovechar de este 15% descuento en la web de truquilis para este amazonia por lo tanto si os queréis beneficiar de esta promoción exclusiva para el canal no olvidéis de copiar rápidamente el código descuento que no traes en la descripción y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado danos un buen like que siempre nos ayudó muchísimo suscribiros al canal activa la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto